O sea que todo lo que probaste ahorita no sirvió de nada No, lo que pasa es que se me olvidó darle record Gente, estamos haciendo el video básicamente de nuevo Porque nos paramos aquí, hablamos un rato Y luego nos dimos cuenta que nunca presionamos el botón de grabar Saludos gente linda, Josué Comedi por aquí Y hoy no vengo solo, hoy estoy feliz Es un día especial porque tengo visita en mi casa Directamente desde Puerto Rico Ay, con pruebas de COVID hermano Pruebas de COVID y todo el asunto ¿Qué pasó? ¿La prueba? ¿La prueba? Que te asfixiaron ahí Que lloré, o sea Yo tengo que decirles que una de las personas Siempre lo digo, más cómicas que yo conozco Y más graciosa, Yanni lo tengo que decir Yo soy seria, JT No, es mi a mí, es Yanni Beth Santiago Yanni Beth Santiago es mi amiga hace más de 11 años Ayer sacamos cuenta Y realmente pues estuvo ahí conmigo En los momentos más difíciles de mi vida Y en el comienzo de mi carrera Yanni Beth es profesora de teatro Maestra de teatro Ella es improvisadora Ella es actriz Ella es directora Todo lo que tenga que ver con teatro Yanni Beth trabaja en eso Y hace unos años atrás Nosotros ambos trabajábamos en Guapa Trabajábamos para los programas de Sunshine Y nos quedamos desempleados Entonces Yanni y yo nos unimos E hicimos un show Que se llamaba Los Ex Famosos Es una idea cañona Éramos famosos Ya no estamos ahí Pues ahora somos ex famosos Diseñamos ese show Algunas cosas funcionaron Otras más o menos Y unas que estaban bien brutales En nuestra mente En nuestra mente estaban bien brutales Sufrimos Sufrimos un poquito Yo lo que le digo a ustedes Es que hoy tenemos un story time Para ustedes Bien diferente Así que usted póngase cómodo Y acompáñenos Yanni ya te puede No estoy enfocado Sí, sí Es que estás muy pegado Ah, ok Sí, sí, sí Yanni tiene el libreto De los Ex Famosos Tengo el libreto Y tengo la canción De los Ex Famosos Ah, el opening ¿La tienes ahí? Ah, porque hay una noticia En primera hora Sí, que dice ¡Nos recuerda! Los Ex Famosos Y entonces teníamos un opening A mí siempre me ha gustado Coner la música Y en ese tiempo Estaba pegada la canción De Baby, I like it Pues entonces Yo escribí una parodia Para los Ex Famosos ¿Estáis? Claro, porque yo iba a cantar Yanni canta malo Pero yo no lo sabía O sea, espérate No es que yo cante malo Es que pues Soy difícil de entonar Entonces yo tenía la esperanza Que este opening quedara brutal El coro lo único que decía Era en este tono Los Ex Famosos Y ya ni luchó tanto En la canción de Enrique Iglesias Decía Los Ex Famosos Esa era mi parte Esa era mi parte Es verdad Mirá Aquí dice El verso entero Dice JT Y el corito Ahí dice Los Ex Famosos Y estaba aquí tan malo Que solo JT me dejó diciendo Los Ex Famosos Te lo prometo Lo que pasó fue Lo que pasó fue Que era una línea yo Y una línea ella Una línea yo Y mientras íbamos ensayando No funcionó Le íbamos quitando líneas Y se quedó diciendo Pero yo Entonces yo me encargué De bailar La canción decía Éramos tan famosos No podíamos ir al mall Unos nos retrataban Para postearlo En Facebook Otros nos abrazaban Y nos querían besar Los Ex Famosos Me quitó hasta el micrófono Manos Yo no tenía Ni micrófono Fue verdad Me quitó el micrófono Para él Irse sobre mí Porque O sea Fea Fea Pero di Los Ex Famosos Los Ex Famosos Imagínate eso Porque yo Yo quería hacerlo Como en soprano Ese era como que Pepepepepepe No, no Un desastre Un desastre Imagínense eso Ese era el opening Del show Gente pero Yo me esforcé Gracias a Dios Es que la mayoría de la gente Que había en ese show Eran los amigos de Yanny Y pudimos sobrevivir El opening Entonces comenzó el show Y nosotros Acuérdense Cuando usted hace un show Usted tiene que tener Un buen cierre O sea El cierre es el momento Nosotros teníamos Un cierre bien brutal Sí Pero antes de hablar Del cierre En el show Había una parte Que era mi favorita Ay disculpen Es que Es de vida O de muerte No queda de otra En lo que Yanny Contesta ahí Mira Yanny tiene su abriguito De no es pa' tanto Yo tengo el mío De I wanna wish you A merry christmas I wanna wish you A merry christmas I wanna wish you A merry christmas Esa está brutal Esa me queda brutal En la tienda Tenemos no es pa' tanto Dame café If you see me altera Dame café Corillo Todito está Para que regales esta navidad En josuecomedy.com Esto solamente hay una tirada Hay teacher de mujer Y de hombre Eso cuando se acaben Se acabaron Pero nada Ya terminaste ahí El mío es 3D El mío es 3D Gente Esta parte del show Yo me quería morir de la risa No era tan gracioso Para Yanny no era gracioso Pero no lo quería poner Ella decía No eso no va en el show Y yo la convencí Y yo creo que esto El mundo Debe solidarizarse contigo Porque el primer reportaje De Yanivet El primer reportaje O sea yo quiero que ustedes Entiendan esto Como yo quedé Frente al público No 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 Yo quiero que ustedes Se pongan en el lugar De Yanivet Yanivet la llaman De un periódico Muy famoso De Puerto Rico Y le dicen Te vamos a entrevistar Yanivet no sabe Que título le van a poner A la entrevista No porque como ellos Son tan creativos Pero Yanivet llamó A toda su familia En Ponce Y le dijo Tienen que comprar El periódico mañana Yanivet se levantó A las 6 de la mañana Para ir a la primera luz Disponible a buscar El periódico Si porque era la luz Y yo fui a la gasolinera También porque No no estaba digital Yo quiero que ustedes Vean el primer reportaje Que a Yanivet le hicieron El título Que esta reportera Le ha puesto Yo creo Yo creo que tú Pudiste haberle mandado El periódico Si bueno De verdad Miren el título Yanivet Santiago Se impone Sin ser flaca Ni bonita Hoy que han pasado Muchísimos años De esta noticia Tu reacción Ante Yanivet Santiago Se impone Sin ser flaca Ni bonita Sigue siendo Exactamente la misma Yo puedo entender Que lo de flaca Yo se lo puedo perdonar Está bien Porque pues yo me veo Me gusta comer Me gusta comer Pero contra Sin ser bonita Caramba Eso fue una falta de respeto Y tú eres bonita Y yo soy bonita O sea soy gorda Pero bonita ¿Entiendes? Como un reportero Va a hacer un reportaje Valga la redundancia Que diga Yanivet Santiago Se impone Sin ser flaca Ni bonita No mano Y en esa foto Yo lo di todo Tú me ves En esa foto Yo estoy Pero mira Hablándolo todo Fajajama Cuando la gente Cuando la gente me viene Dijera Que bonita Contra que linda Que bonita Y entonces el reportaje O sea ella nunca vio la foto Ella nunca vio la foto Como que yo la di todo ¿Entiendes? Yo me maquillé Más bonita que nunca Sí porque me estaba dando Este fresquito Y todo Yo me acuerdo De esa foto Y el aire Y todo esto Bella Yo estaba bella Está brutal Porque yo me imagino Que los reporteros Pues toman un tiempo Como para pensar Que van a escribir ¿Qué vamos a hacer? Está muy bien Ay no Vamos a ponerla Que está gorda Y fea Es lo mismo Literalmente El reportaje Pudo haberse llamado Janibel Santiago Simone Siendo gorda y fea O sea Es lo mismo Entonces como que Tú dices Ondra bonita O sea yo te me esfuerzo Y me maquillé Y todo La belleza es No y es relativa ¿Viste? Porque para algunos Soy fea Y para otros Soy bonita Janine empezó a llamar La familia Miren No salió El portaje Está brutal Porque yo recuerdo Que a los días Un amigo me regala Un marco Con la foto Como que bien Orgulloso de mí Como que Janine Te felicito Y yo cogiendo Así mismo Nunca lo he puesto En las redes sociales Pues hoy salió En las redes sociales El cierre Miren Vamos a hablar Del cierre Fue bien bonito Janine Betty Y yo Somos personas Que nos da risa Cosas tontas Que no necesariamente A un público Le puede dar risa Bueno Bueno nosotros Nos reímos Y creemos que Todo el mundo Se va a reír Con nosotros Yo estoy seguro Que usted tiene amistades Que usted hace cosas Bien tontas Se mueren de la risa Pero eso es para ustedes Janine y yo Teníamos unas Flautitas de juguete Me acuerdo De colores Teníamos Unas flautitas de juguete Y Janine y yo Tratábamos de tocar Canciones navideñas Usando esas flautitas De colores Menos Y estábamos Fajados Con la noche Porque tampoco yo sabía Tocar flauta No sabía Y cada vez Que nosotros Hacíamos eso Nos da una pavera Increíble Y cuando estamos Pensando en el cierre Del show Yo no sé A cuál de los dos Yo espero que no haya sido A mí Se nos ocurre Vamos a Hacer un concierto Con la flauta Vamos a cerrar el show Con un concierto Con la flauta Y la gente Se va a morir De la risa Y se van a morir Pero como que también La van a cantar O sea Como que era navideño Y todo el mundo Le iba a pasar brutal Y tú y yo Tocamos la flauta Como son pequeñas Y suenan graciosas La gente se va a reír Vamos a cerrar en grande Claro Así que llega el momento De cerrar el show Janine Yo quiero que tú sepas algo ¿Qué? Yo a un ¡No! No, JT Es imposible Yo a un guardo Y a tesoro Nuestras hermosas flautitas La tuya era la verde ¡Guau! Y nosotros nos hemos parado ¿Tú lavaste esto? No estoy seguro Nosotros nos hemos parado En punto fijo En el escenario Bien serio Y le dijimos De esta En esta noche Nosotros queremos Terminar este evento Con un concierto Para ustedes Yo recuerdo también Y que lo hicimos Bien serio Nosotros jurábamos Que cuando diéramos El primer tono La gente iba a gritar De la risa ¡Aaah! ¡Qué locos son! ¡Qué brutal le quedó! Y allí Janine y yo Nos paramos Y la gente Voy a tratar Porque tengo pa' vera La gente Todos Así Fue lo peor Fue lo peor Tú podías leer La mente de la gente Diciendo ¿Qué porquería Es esta? Y mientras Y nuestras caras Eran como que Y nosotros Poco a poco Nos íbamos mirando Como que Picamos la canción Aquí Y nos vamos O sea Habíamos tenido Un buen show Arriba Arriba Y Y tú sabes Lo que es uno Después de esto Te necesitas decirle a la gente Buenas noches Y estos fueron los exfamosos Y salí corriendo para acá ¡Oh Dios mío! ¡Qué grasa de porquería! Yo sigo pensando Janine Que esto es gracioso No sé por qué la gente No entendió nuestro humor Sí porque Pequitos Poco los deditos Decían las notas En nosotros Yo sigo pensando Obviamente Jamás lo haré En un teatro nuevamente Ni yo Y nuestros shows Ya tomaron otro giro Hemos crecido profesionalmente Yo tengo un sueño Gente Y es que pase Esto ya de la pandemia Para poder regresar Al teatro Y he hablado con Janine Porque Janine es demasiado talentosa Pero quiere hacer 50 mil cosas a la vez Y nunca tiene tiempo Me estás regañando Frente al público Pero eso va a cambiar En el 2021 En mi próxima gira de comedia Yo quiero que Janine esté conmigo Para que ustedes vean Qué talento tan espectacular Janine Tu Instagram Para la gente que te quiera seguir Janine Y en mi página de Facebook Janine J-A-N-Y Síguela ahí Para que te conectes con ella A mí me consigues en Instagram Como JosueComedy Si tú estás viendo esto en YouTube Y tú no te has suscrito a este canal Tú estás mal Yo tengo una meta Janine Y es llegar a los 50 mil suscriptores Tengo más de 49 mil Así que estamos a ley de nada Ayúdame Mira dale subscribe a ese botoncito Cuando llegue a los 50 mil Vamos a estar regalando cositas Y haciendo sorteos Así que cuento con ustedes Y les regalamos la flauta También No creo que nadie la quiera Este es la mercancía JosueComedy.com Aprovecha Todas las gorras están en especial Y para despedir este hermoso vlog Nosotros ahora en esta época navideña Con el árbol de Navidad de fondo No se ve el árbol Pero estamos frente al árbol Está ahí Queremos cerrar Con esta canción ¿Con qué vamos a cerrar? I wanna wish you a Merry Christmas ¿Te parece? No se ve el árbol de Navidad de fondo No se ve el árbol de Navidad de fondo No se ve el árbol 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 de fondo